Yo quiero dejar un mensaje claro Quiero dejar mi opinión Con todas las cosas recientes que pasaron con lo de GTA Plus Lo de el GTA de Treology O algo así, no me acuerdo ya como se decía Lo de Rattern 9 y todo Rockstar está cayendo en un pozo bastante profundo Y yo la verdad que tengo miedo por el próximo GTA Porque antes de todo esto el GTA sería el único motivo para comprarme una Play 5 Ningún otro juego Pero ahora, no sé Lo que estoy seguro de una cosa es que si el que compre GTA Plus No está atrasando al próximo GTA El próximo GTA va a salir cuando tenga que salir Eso va a ser con GTA Plus o sin GTA Plus Lo que va a pasar si le damos de comer a Rockstar de esta manera Es que la historia del próximo GTA sea una mierda Que todo vaya para el multijugador Y que nos descuercen el orto Con GTA Plus, con GTA Esto, con GTA Aquello Para sacarnos toda la guita de la billetera Eso es lo que va a pasar Así que bueno, nada Que cada quien haga lo que quiera Yo solo quería dejar esto en un video Por si mañana me muero Así que nada Nos vemos gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!